Y pues bueno, ya sin más preámbulo, nuestro invitado al día de hoy es el maestro José Luis Becerra Beltrán. Él es médico cirujano de la Facultad de Medicina, maestría de analización y docencia. Además, bueno, tiene su práctica privada en Medicina Clínica Hospitalera del Hospital Ángeles. Es profesor titular de licenciatura y posgrado de la Facultad de Odontología de la UNAM. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Anatomía y además es conferencista nacional e internacional. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Gracias por la invitación. No, al contrario, doctor. Muchas gracias por aceptar la invitación. Sabemos que usted tiene un método ya muy peculiar y ya la verdad yo me declaro fan. La manera en que expone sus casos y bueno, aquí ya tiene muchos seguidores. Los que no lo conocen, seguro ya lo van a seguir de por vida. Porque realmente uno aprende mucho con usted. Te agradezco mucho. Pues vamos a dar inicio a esta sesión que tenemos poquito tiempo. Y a todos los que participan en este medio, los invitamos a que nos llenen de muchos comentarios, de muchos saludos. Queremos saber dónde son. Queremos que estén con nosotros en esta sesión y que pasen un momento académico bastante atractivo. Muchas gracias, doctora Adelie. No, al contrario. Doctor, pues díganos qué vamos a aprender el día de hoy, cuál es la importancia de este tema. El día de hoy vamos a ver parálisis facial, pero vamos a ver todos los secretos que de alguna forma se engloban. Y vamos a practicar un poquito de qué pasa en la odontología, que yo creo que es la parte interesante que cuando les pasa, vamos a dar como ese tip de qué tienen que hacer, ¿no? Antes de referir, ustedes deben de tener esa seguridad, vamos a verlo así, académica, médica y profesional, para poder enviar a un paciente ya prácticamente tratado. ¿De acuerdo? ¿Vamos a revisar? Vamos. Adelante. Bien, les voy a compartir mi pantalla, mi forma cuando se pueda ver, por favor. ¿Listo? ¿Ya podemos verla? Sí, le estamos viendo. Perfecto, pues bueno. Gracias por la invitación, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a revisar lo que sería parálisis facial, pero para eso tenemos que revisar un poquito de la anatomía del nervio facial. Entonces, fíjense bien. Resulta que vamos a practicar que los nervios craneales, para empezar, van a formar parte de lo que sería el sistema nervioso periférico. Es importante y siempre me he pelado con muchas personas porque le dicen pares craneales. Entonces, entiendo que son pares, pero la nerviosión correcta es nervio, ya que son axones que se van a encontrar en el sistema nervioso periférico. Entonces, para hablar de estos nervios craneales, los podemos dividir en sensitivos, en mixtos y en motores. Y la mnemotecna como tal va a ser, para que todo el mundo la recuerde, va a ser tres, va a ser cuatro y va a ser cinco. ¿Qué quiere decir eso? Tres de todos los nervios craneales van a ser como tal sensitivos. Cuatro van a ser como tal mixtos y como tal cinco van a ser motores. Es interesante conocer esto porque la pregunta número uno que hay que hacernos antes de estudiar esto es, bueno, y el nervio facial, ¿dónde va a entrar? Cuando empezamos a estudiar la cantidad de funciones que va a tener, que decimos que se encarga como tal, fíjate bien, de la expresión facial, sensitiva del oído, me da el gusto, tiene que ver con algo motor del oído y secreción glandular, pues te das cuenta que tiene como de todo, ¿no? Razón por la cual el nervio facial se clasifica como unos importantes nervios, ¿qué? Mixtos. Entonces, primero de importante, nervio facial, nervio craneal, componente mixto, sistema nervioso periférico. Ahora, todos los nervios se estudian las cosas importantes. Número uno, lo que vamos a usar como tal, un origen real, es decir, de dónde proviene. Y el origen real se le va a llamar en anatomía, se le llama eso, es el núcleo. Para poder ver, necesito yo cortar el tronco encefálico. Número dos, tengo que estudiar como tal lo que sería el origen aparente. En este caso hablaríamos de dónde yo voy a estar estudiando al nervio, es decir, dónde lo va a ver. Es decir, hablamos del nervio. Razón por la cual el origen aparente se ve a simple vista, tal cual. El origen real hay que cortar, es decir, el origen aparente pertenece como tal a la configuración externa. Y el origen real pertenece como tal a la configuración, ¿qué? Interna. ¿De quién? De este segmento que vamos a encontrar por acá, que se va a llamar el tronco encefálico. Entonces, esa es mi primera idea para empezar a estudiar. Y con eso vamos a empezar a platicar. Ahora, fíjense bien. Con esto que platicamos ahorita, vale la pena comentar que el número de funciones va relacionado al número de qué? De núcleos. Entonces, quiero que echen una foto a esta imagen tan padre. Quiero que vean ustedes aquí. Por ejemplo, aquí vemos el mesencefalo. Aquí vemos como tal el puente. En la parte posterior vemos el cerebelo. Y en la parte más inferior vamos a ver como tal la meula qué? Oblongada. La llamada vulvoraquidio, hoy meula oblongada. De todos estos, quiero que observen a este amigo de acá. Este amigo de acá va a ser como tal el nervio qué? Facial. Y como podemos ver, tiene varios componentes. Tiene un componente rojo que va a ser como tal motor. Y tiene un componente azul que va a ser sensitivo. Es decir, el número de núcleos me da el número de qué? De funciones. Entonces, vale la pena notar y comentando cuáles son los núcleos para las funciones para irlos aterrizando. Entonces, vamos a comenzar primero con el más evidente. Resulta que tenemos a este amigo de acá. Vamos a borrar esta imagen de aquí. Donde vamos a llamarle a este núcleo de acá. Este de aquí. Este de acá va a ser como tal el núcleo motor del facial. ¿Y por qué me interesa ese? Porque este núcleo va a enervar a quienes? A todos los músculos que se encuentran en la región cráneo-facial. Es decir, principalmente los músculos derivados del segundo arco faringio. O como tal, los músculos de quién? De la expresión facial. Y es importante comentarlo porque sí quiero decir al auditorio que cuando platicamos este tema, y especialmente si tú eres profesor de anatomía, te recomiendo que cuando des el tema, les platiques a los estudiantes la función que tiene más enfocada hacia la clínica. ¿Y a qué me refiero con esto? A veces nos preguntan el origen e inserción como tal de los músculos, pero no nos enseñan como de bueno la expresión facial. Y eso es muy interesante porque a través de conocer el músculo, obtenemos una expresión. Es decir, llega un paciente, ¿no? Y lo vas platicando con él. Y te das cuenta que de repente le va las cejas, ¿no? En ese momento tú le dices, señor, ¿y qué le sorprende? Y el señor va a decir, qué bárbaro, ¿cómo lo supo? Me está leyendo la mente, ¿no? Simplemente causó el músculo occipito frontal. ¿Y qué pasó? El paciente, ¿qué hizo? Hizo la acción de levantar las cejas, músculo de sorpresa. O ves que un paciente, a lo mejor más evidente, lo ves que usa el músculo depresó el ángulo de la boca y ves que el músculo justamente hace que la comisora labial se vaya hacia inferior. Entonces, este músculo se llama un modo de tristeza. Oye, ¿por qué estás triste? Híjole, ¿cómo sabes? Entonces, recuerda, muy interesante. Como consejo para todos los profesores de anatomía, enfoquen esto a la vida real. ¿Cómo le va a servir a tu estudiante? ¿Cómo le va a servir a tu alumno? Y me refiero a que conozcan, más que el origen de la inserción en el músculo, conozcan qué cosa, qué expresión hacen. Recordemos que estos músculos, algo muy interesante, es que van a tener una expresión totalmente en el rostro. Y eso es algo interesante porque van a tener una inserción de tipo cutánea. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se insertan en la piel. A diferencia de más músculos, todos se insertan, por ejemplo, a lo mejor de hueso a hueso, brincando en articulación, pero estos son de tipo cutáneos. Es decir, toda la relación que guardamos va a ser con quién? Con la piel. Por eso tiene esta característica. Y recordemos, pregunta de embriología, es importante recordar que derivan del segundo arco faríngeo. Vamos a preguntar hasta el final, es interesante. Bueno, ya somos expertos a primera parte, y les voy a compartir una hemotécnica que a mí me gusta mucho para que ustedes ya tengan, ya haya apuntado en sus cositas. Imagínense a una personita. Y fíjense bien, vamos a poner aquí en la frente, fíjate bien, vamos a poner aquí el número uno, ¿sale? En los ojitos le ponemos como tal el número dos. En la negrita le ponemos como tal ese síndice rojo, el número tres, ¿no? Le ponemos a los lados, las orejas, así como el número tres, como verdecito. La boca le ponemos como tal el número once, ¿sale? Y en la parte inferior le vamos a poner como tal el número, ¿qué? Uno. Y tú dirás, bueno, ¿y esto qué parece? Efectivamente, parece un payasito. ¿Y por qué me interesa esto? Para que ustedes sepan la cantidad de músculos que tenemos como tal en la región facial y que se insertan todos en la piel. Primer grupo que está acá. Este primer grupo le vamos a llamar nosotros el grupo epicranial. Y como podemos ver, nada más tenemos, ¿qué? Un músculo, que en este caso sería el occipito, ¿qué? Frontal. Luego, vamos para acá en los ojitos. Es el grupo, ¿qué? Orbitario. Están en la órbita. Y vamos a encontrar que tenemos dos músculos. En la región nasal vamos a encontrar el grupo nasal, ¿no? Son tres músculos. En la región del oído, la porción auricular, ¿no? Y como tal, en la boquita, la porción, ¿qué? Oral. Y en el cuello, la porción, ¿qué? Cervical. Entonces, fíjense bien. Ya acabo de aprenderme esto perfectamente. En el cual estoy entendiendo que entonces, voy sumando, tengo uno en el epicranial, tengo dos del orbitario, tengo tres del auricular, tengo tres del nasal, tengo once en el oral, y en este caso tengo uno en el cervical. A veces se nos olvida que en la parte cervical está el platisma. Y el platisma es un músculo que tiene un grosor de una hoja de papel. Y entonces, interesantemente, está en el cuello y también sirve para dar una expresión. Entonces, quédense con esta imagen, quédense con este payasito, porque se encarga justamente de eso. Todo este amiguito se encarga de que ustedes puedan hacer una, ¿qué? Expresión facial. Ahora, interesantemente, y la idea que quiero que aterricemos todos es la siguiente. Quiero que todos recuerden, por favor, la siguiente idea. Dividan esto, por favor, en dos partes. ¿Vale? En dos partes. Vamos a encontrar que la cara va a tener una inervación especial y en cada lado vamos a encontrar un nervio, ¿qué? Facial. Es decir, tengo un facial derecho y un facial, ¿qué? Izquierdo. Que se va a encargar la región como tal, hemifacio cervical, por ejemplo, la cara, como quien, como el cuello. Definitivamente de la mitad, pero tenemos uno de cada lado. Entonces, eso es importante. Por eso es que la lesión de este nervio, regularmente, si es periférica, hablaremos como tal de una lesión, ¿qué? Unilateral, y se va a afectar desde la parte de la frente, los ojos, la oreja, la región de las orejas, la nariz, la boca y la región del cuello. Entonces, primeras ideas importantes, hemotecinas, que creo que hayan bien claras, y con eso estamos más descubiertos. Vámonos para acá. Para acá vamos a revisar que aparte de todo, tiene otros núcleos. Vamos a ponerlos nomás como detalle. A lo mejor ya no tanto para la sesión, pero sí que los conozcan. Este que se encuentra por acá es el núcleo salivatorio superior. Es un componente parasimpático, para que pueda, ¿qué cosa? Inervar glándula lagrimal, la mucosa nasal y lo que sería glándula sublingual y su qué? Mandibular. ¿Y eso por qué me interesa? Porque entonces el facial es un bebé. ¿Por qué qué? Llora, moquea y qué? Babea. Entonces, qué interesante, vuelvo a repetir. Núcleo salivatorio superior, inervando la mucosa, ¿qué? En la región nasal, ¿sí? La glándula qué? Lagrimal. Y la glándula sublingual y su qué? Mandibular. Entonces, me estoy imaginando ya el cuadro clínico. Me estás diciendo que un paciente con una qué? Parálisis facial, probablemente, aparte no mueve la cara, tal vez se pueda asociar a ojo qué? Ojo seco. Tal vez asocia a qué? A una, una totalmente, una falta de qué? De salivación en la región oral. O falta de moco en donde la cabida qué? Nasal. Por eso es importante abordar el punto anatómico para que todo lo demás sea prácticamente más sencillo. Entonces, llevamos dos motores. Expresión facial, ¿no? Para la parte del núcleo motor y el núcleo observatorio qué? Superior. Faltan dos sensitivos. Vamos a poner aquí. El sensitivo primero que vamos a encontrar es este azul que le da su componente, que es el núcleo solitario. Y ese núcleo solitario es importante porque va a dar información de gusto. Acuérdense, por favor, todos ustedes, una mnemotecna para recordar esto es el llaneo solitario tiene buen gusto. Entonces, acuérdense bien, mejor solo que mal que acompañado, ¿no? Para recordar que la gente que está sola, pues no es que esté sola porque quiere, sino porque tiene buen gusto, ¿no? Lo manda con cualquier persona, ¿no? Si se va a esperar a que llegue la persona correcta, ¿eh? Bien, ¿qué más nos interesa de este dibujito? Nos intentamos revisar que entonces, qué interesante que ahora acabamos de darle al facial un componente completamente de aferencia visceral especial. Es decir, un componente de gusto para los sabores. Dulce, salado, ¿no? Ácido, amargo. Y el más importante hoy, como tal, el umami, ¿no? Que ya platicaremos de eso más adelante. Y, por último, este grandote que está acá, que vamos a ponerle, que sería el núcleo espinal del trigémino. ¿Y por qué me interesa esto? ¿Por qué tiene que ver con quién? Con la sensibilidad. ¿En esta parte de qué parte de nuestro cuerpo? Muy bien. La sensibilidad, en este caso, lo que sería el pabellón auricular. El oído. ¿Qué parte del oído? El oído externo. Entonces, pabellón auricular y la concha viene por esto. Ahora, detalles. Detalles y cosas plus que nos van a hacer realmente ser súper interesantes en ese tema. El núcleo motor del facial va a enervar a los músculos derivados de quién? De la expresión facial. Ya vimos por grupos. Pero también vamos a incluir un grupo aquí que a veces no se considera, pero tenemos que ponerlo para fines didácticos. Uno de ellos, los que va a estar enervando, es en el oído. Es el músculo más pequeño y yo siempre he dicho que es el músculo borracho, ¿no? Es el músculo estapedio. También conocido como el músculo piramidal del estribo, ¿no? Es el músculo más pequeño del cuerpo. Entonces, acuérdense siempre de eso, ¿no? Y cómo es a tu novia, parece que el músculo estapedio, ¿no? O sea, está chiquita, ¿no? Muy bien. De todas tus novias, es la más pequeña. Siguiente. ¿Qué otro músculo encontramos acá? Vamos a encontrar como tal el músculo que va a formar el vientre posterior de quién? De él, tigástrico. Que también vamos a ver que tiene una inervación por el neurofacial. Y vamos a considerar también que tenemos al músculo estilo ¿qué? Y oideo. Si yo puedo recordar eso, bueno, pues ya prácticamente es el nervio facial donde recordaré. Fíjate bien. En el oído, la función que va a tener es justamente agarrar a este huesecillo a través de este músculo. O llamado el músculo estapedio, músculo piramidal del estribo. Por lo tanto, cuando llegan sonidos muy intensos, de forma normal, el músculo estapedio se activa para que en el oído no tengas un impacto muy fuerte del sonido. Esto explicaría por qué los pacientes que tuvieran, por ejemplo, una lesión del núcleo motor del facial o que tuvieran lesión periférica de este nervio en su componente motor, pueden generar a algunos pacientes un aumento en la intensidad de estímulos sonoros. Lo que la gente le llama como tal la hiperacusia. Eso es muy interesante porque a veces las personas no entienden, y hablamos incluso de la gente que se dedica a este tipo de pacientes, como de qué tiene que ver que al paciente con paredes facial se le aumente la percepción de estímulos sonoros. Porque tiene que ver con el músculo que deriva del segundo arcofaringeo, que con el nervio facial, que cuando está activo los sonidos no llegan tan intensos. Entonces, guau, qué padre que podamos entender esta relación anatómica. Bien, entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Qué núcleos ya para modo de finalizar esta estructura? Número uno, motor del facial para los músculos de la expresión, ¿qué? Facial. Y nervas, ¿examen de a quién? Al músculo del estapedio, o bien al estribo, vientre posterior ligástrico, el músculo, ¿esto es lo qué? Y oideo. Siguiente, sartor superior para algún momento de parasimpático, principalmente para secreción. Número tres, núcleo solitario para información de gusto. ¿Qué parte del gusto? Principalmente hablaremos la lengua para todos mis queridos odontólogos. Recordemos que se divide en un tercio posterior y dos tercios que anteriores. Recordemos que esta información de gusto, principalmente hablando de esta aferencia visar especial, viene como tal del nervio facial. Algo interesante es que el nervio que se va a encontrar en relación a esto, es un nervio que se origina como tal en el oído medio. Y este nervio tan importante se va a llamar cuerda del tímpano. Es decir, cuerda del tímpano es una rama del nervio facial que me da información de quién de gusto. ¿Y por qué me interesa eso? Si les ha pasado a ustedes, me imagino, que a tu mami, ¿no? Y tu mami te dice, te va a poner una gotita en el oído, ¿no? Y tú sí, mami, ¿no? Está el oído externo, está el conducto. Encontramos la cavidad, ¿qué? Timpánica. Aquí podemos ver que en esta relación, la cavidad timpánica, podemos ver perfectamente que, ¿qué? Perfectamente que se origina, ¿qué nervio? Fuera del tímpano, ¿para llegar a dónde? A la lengua. Y dar información de qué, de gusto, ¿de dónde? De los dos tercios, ¿qué? Anteriores de la lengua. Por eso no es raro cuando tu mami te pone una gotita aquí en tu oído, ¿no? Te pone una gotita ahí, agarra el niño que le dice, mami, me sabe como a menta. Y la mamá dice, ¿cómo dices eso, hijo, no? Y le dice al niño chiquito, mami, acuérdate que en el oído medio se origina el nervio, ¿qué? Cuera del tímpano. ¿Y cuál es el tímpano, rama de quién, de nervio, qué? Facial. ¿Y este nervio va a ir a dónde? A mi lengua. Para inervar con aferencia visceral especial. Información de qué, de gusto, ¿a quién? A los dos tercios anteriores de la lengua. Entonces, por eso, cuando entró aquí la gotita, el niño dijo, rico. Entonces, qué interesante. Porque entonces estamos entendiendo que no somos sujetos tan básicos. Somos bastante complejos y la anatomía nos va a poder justamente dar estos elementos para poder explicar a las personas por qué, doctor, cuando me pone usted una gotita en el oído, me sabe, no será por cuera del tímpano y bla, bla, bla. Sí, señora, qué bueno que siga tu admisión de educación continua digital, ¿no? Muy bien, muy bien, es importante. Ya tenemos nivel todos para empezar a hablar de esto. Esto que vemos aquí como tal son los núcleos que se relacionan como tal con el nervio facial. Ahora sí, esta es la introducción, compañeros. Lo mínimo que hay que saber, ahora sí, vamos a entrar como tal en materia. Recordemos algo muy interesante. ¿Qué onda con el nervio facial? Bueno, el nervio facial tiene un trayecto y vamos a ver que su trayecto es muy interesante. Vimos que salía el tronco encefálico, pero en el trayecto que va a hacer, y por favor, esto sí, ténganlo súper en cuenta, vamos a ver que el nervio facial se va a meter por este agujerito. Este agujerito que vamos a encontrar acá, bien importante, recibe el nombre como tal del meato auditivo, ¿qué? Interno, ¿no? Que recordemos que forma parte de quién? Del hueso temporal. Y llama la atención porque el nervio facial que va a hacer pasa por dentro de quién? De este meato, muy interesantemente, y va a salir por acá. Sale entre dos elementos interesantes. En la parte posterior vamos a encontrar aquí un elemento que se va a llamar el proceso, ¿qué? Mastoides, ¿no? Y por enfrente va a salir en relación a uno que se va a llamar el proceso, ¿qué? Estiloides. Es decir, anteriormente, proceso estiloides, ajá, y posteriormente, ¿por eso qué? Mastoides. Va el nervio facial, pero aquí llama la atención algo. Llama la atención que en esta zona se va a relacionar con lo que le vamos a llamar antiguamente, ¿no? Un saludo a mis amigos anatomistas viejitos, el tecment timpani o el techo, ¿la calidad qué? Timpánica. Para fines prácticos, cuando digo caete timpánica, me estoy refiriendo a qué oído? Medio. Entonces, pónganme atención. Quiere decir que el nervio facial se relaciona con el oído, ¿qué? Medio. ¿Y por qué me interesa eso? Todos los lugares por donde viaje el nervio facial me podrían dar a mí datos clínicos de pensar en dónde se lesionó. Recuerden, estamos revisando su trayecto. Recordemos, importante, lo vimos ahorita, tenemos mesencefalo, puente, ¿muela qué? Oblongada. Mesencefalo, puente, ¿muela qué? Oblongada. Una señora penada de red en medio. Surcos importantes. ¿Qué me divide la médula oblongada, la médula espinal? Bueno, lo vamos a ver en este caso, ¿qué cosa? La decusación de las pirámides. ¿Qué me divide por arriba ahora la médula oblongada de quién? En este caso del puente, bueno, lo está dividiendo como tal, el surco, ¿médulo qué? Pontino. Y tiene lógica porque está entre quién y quién, entre la médula y el puente y hacia arriba, compañeros. ¿Qué me divide en este caso el puente de quién del mesencefalo? En este caso va a ser el surco, ¿ponto qué? Mesencefálico. ¿Por qué me interesa esto? Porque nuestro querido amigo en estudio, ¿qué es quién? Nuestro nervio facial, pregunta de examen, su origen aparente, ¿será qué parte del surco médulo qué? Pontino. Es interesante porque del surco entonces pasa para acá, al meato, se relaciona con el conducto, con la cabeza timpánica, y sale por este agujerito formado entre estos dos, que en este caso sería el agujero que estilo mastoideo, es decir, entre el proceso estiloides y proceso que mastoides. Entonces, ¿qué pasa después? Va el neurofacial, da unos errores importantes, pero aquí pasa algo muy cool. El neurofacial se va a poner de acuerdo porque le gusta mucho una amiga. Y esta amiga que le va a gustar, que se va a encontrar por acá, se llama la parótida, ¿no? Ahí va a estar. Entonces, la parótida es una glándula salival mayor. Y entonces le va a decir, ¿qué onda? ¿Cómo estás? El facial va a entrar, ¿no? Va a entrar. Le va a decir, dame chance de darte aquí un entre, ¿no? Y entonces, al entrar, va a penetrar a la parótida, pero no la inerva. Eso es importante. O sea, no es igual, porque vamos a ver que quien inerva a la parótida, realmente, ¿quién va a ser? Va a ser el nervio, ¿qué? Glos o, ¿qué? Faringio, el 9. Pero el nervio, ¿qué? Facial, no va a inervar a quien? A la parótida. Solamente va a pasar, se relaciona y ya. ¿Qué pasa después? Sale, y vamos a quedar ramos importantes, dos ramas. Es una rama que se va a encontrar por arriba, llamada como tal rama témporofacial, y una rama inferior que es la rama cérvico-facial. ¿Y por qué me importa esto? Porque aquí tenemos como tal dos ramas que va a dar esta, y aquí tres ramas, de tal suerte que las ramas terminadas que va a dar el facial, van a ser ¿cuántas? Van a ser cinco en la cara. Es decir, doctor, ¿podríamos pintar esto así como en la vida real para poderlo casi casi entender un poquito mejor? Claro que sí. Vamos a hacer un cráneo, un cráneo muy rápido, un cráneo rápido. Espero que estén pintando en su casa. Es una sesión que tiene con esta parte de dibujo. Entonces, vayan dibujando, vayan dibujando. Entonces, aquí vemos como tal, ¿qué cosa? Estamos viendo un cráneo, ¿no? Perfectamente. Y aquí estamos platicando de qué elementos vamos a encontrar en esta zona. Entonces, fíjese bien. Aquí vemos un músculo. ¿Qué músculo se va a encontrar por acá? Pues está fácil. Músculo de arco sidomático hacia el ángulo, que son la mandíbula. Ese músculo, ¿qué? Macetero. Muy bien. Por afuera del músculo macetero y de su fascia, encontramos, así quedando a la parótida. Es importante. Encontramos la parótida. Ahora, ¿a quién estamos revisando? Estamos revisando a lo que sería que de este sitio, ¿no? Venía por acá. ¿Quién sería? Mi nervio, ¿qué? Facial. ¿De qué sitio? Del sitio ubicado entre quién y quién. Entre este que está aquí, que se da qué proceso. Mastoides, muy bien. Y por enfrente, ¿qué proceso? Estiloides. Y sale por el agujero, ¿qué? Estilo, ¿qué? Mastoideo. Entonces, sale el neurofacial y viene que va a pasar. Muy interesante. Neurofacial, ¿sí? Que se metía por dónde? A la parótida, ¿no? Y va a ser dos ramas, ¿no? Una rama superior, una rama, ¿qué? Inferior. Ya dijimos acá, la superior es la témpora, ¿qué? Facial. La inferior es la cérvico, ¿qué? Facial. Y la mnemotecna, porque todos nos acuerden, es la siguiente, ¿no? Acuérdense todos, por favor, como si fuera una, no sé, un marranito, ¿no? Estás en el parque, en el campo, ¿no? Y el marranito como que no te deja, ¿no? No te deja atraparlo, ¿no? Está corriendo. La mnemotecnia, para que te acuerdes de los ramos del facial, es te sigo buscando, ¿no? Malvada, cerda, ¿no? Esa es la mnemotecnia para que te acuerdes. Te repito, te sigo, ¿sí? Buscando, ¿sí? Malvada, ¿qué? Cerda. O sea, la puerquita. Y de esta forma decimos las ramas de quién, del negro, ¿qué? Facial. Temporal. Sigomática. Sí, yo sé que va con C, pero bueno, es la mnemotecnia. La rama, ¿qué? Bucal, ¿sí? La rama, ¿qué? Mandibular. Y, por último, la rama, ¿qué? De cerda. Cervical. Entonces, cuando te apunto, maestro, oye, ¿cuáles son las cinco ramas del nervio facial a nivel cutáneo? Te sigo buscando, malvada, ¿qué? Cerda. Temporal. Sigomática. Bucal. Mandibular. ¿Y qué? Y cervical. Es como si pusieras tu manita en esta zona y tuvieras como tal cinco, ¿no? Tus cinco deditos en todo tu rostro. De tal suerte que entonces el neurofacial llega a una relación totalmente cutánea. ¿Qué quiere decir eso? Que es un nervio completamente, ¿qué? Superficial. Por eso, cualquier estímulo que venga externo lo podría comprometer. Y ahorita vamos a ver qué elementos. Entonces, vamos a ver revisando. A ver, vamos a hacer preguntas. Los estoy viendo aquí en el Facebook. Están escribiendo, que están haciendo y demás. A ver, vamos a ver si estamos entendiendo, ¿no? Voy a hacer que no. A ver, compañeros. Entonces, pregunta para todos. Quiero la interacción en el chat. Vamos escribiendo. Primer pregunta. ¿Qué tipo de nervios en el neurofacial? A ver, respóndame. ¿Lo estamos leyendo? ¿Estamos leyendo? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? Exacto. Muy bien. ¿Nervio qué? Mixto. Siguiente de importante. ¿Cuál es el origen aparente del neurofacial? Dijimos. Exacto. Muy bien. ¿El surco qué? ¿El surco meulo qué? Pontino. Perfecto. ¿Cuántos núcleos de facial se le pueden estudiar? Como los fantásticos. ¿Cuántos? Cuatro. Perfecto. Muy bien. Siguiente. ¿Cómo? ¿Qué nervios es que se encarga de darle información de gusto? ¿A quiénes? A los dos tercios anteriores de la lengua. ¿Quién va a ser? Exacto, hija. Muy bien. ¿Nervio fuera del? Tímpano. Perfecto. Muy bien. ¿Por qué decimos que el facial es un bebé? Escríbanle, escríbanle, escríbanle. Exacto. Estamos diciendo que el facial es un bebé porque llora, moca y babea. O sea, hay nervios. ¿La qué? Lagrimal. ¿La mucosa qué? ¿Nasal? ¿La sublingual? ¿La qué? ¿Submandibular? Importante. Pregunta para todos. Importante de examen. ¿El nervio facial y no la parótida? Estoy leyendo, estoy leyendo. Exacto. Claro que no. ¿Quién la va a enervar? Eso. ¿Le va a enervar el nervio gloso? Faringio. Muy bien. ¿Cuántos ramos tenemos del facial motores para la cara, para mover a mi payasito? Exacto. Cinco. Muy bien. ¿Cuál es la mnemotecnia? Te sigo buscando. ¿Malvada qué? Cerda. Para ubicar esto. Muy bien. Cosas importantes. Sacamos el cráneo. Mediato auditivo interno. Cabea timpánica. Oído medio. Sale por el agujero estilo mastoideo. Va por la parótida. Y llega a la cara. Literalmente. Entonces, con esto estamos cubiertos. A ver. Ve esta imagen. Y vean qué preciosura. Cuando vamos a intentar ahora transformar esto a la vida real. Porque a veces lo vemos y decimos, no, doctor, no se ve nada. Miren. Uno. Dos. Tres. Pum. Miren. Miren, ¿qué acaba de pasar? Acabamos perfectamente de ver una imagen como la anterior, solamente que en un cadáver. Es el Nielsen. Llama la atención por lo siguiente. Aquí podemos ver perfectamente el mismo dibujito. Donde aquí voy a ver, miren, como tal, el negro que es facial, que se mete aquí por el mediato auditivo que es interno, ¿sí? En el mismo tiempo podemos ver aquí la cavidad que es timpánica. Y saliendo por dónde, por el agujero que es estilo que mastoideo. Dijimos que se relaciona aquí con qué glándula, con la parótida. Y al relacionado con la parótida, ¿qué va a ser? Dijimos la pineta, pero no que no le inerva. Y como tal, dos ramitas para que dé, te sigo buscando, malvada, ¿qué? Cerda. No se olvide de esa mnemotecnia, no se olvide de eso. Bien. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vámonos para acá. Vean esa imagen padrísima, el meter, ¿no? Eso, súper recomendable. Y aquí, únicamente, quiero que vean detallitos. Este que se va a encontrar por acá, va a ser el negro, ¿qué? Facial. Va por el meato, muy bien. También se relaciona con quién, con el octavo, porque recordemos que por el meato se mete quién? El octavo, que es el vestíbulo coclear. Y vean aquí, como tal, esa era como tal, ¿a qué? La parótida. Y me llama la atención, ¿por qué? Porque efectivamente vemos que cuando sale quién, el nero facial, se mete por dónde? Por la parótida. Miren, aquí podemos ver incluso lo que sería parte del cóndulo de quién, de la mandíbula. Importante recordar que entonces, en los trastornos de la articulación temporomandibular, se podrá comprometer quién, el nero facial. Muy bien, ya somos expertos. Vamos para la siguiente. Vean estas imágenes, son inéditas. O sea, yo creo que nunca las han visto porque son de la nueva edición. Tuve el gusto de estar en Argentina y representar a nuestro país en una conferencia con los grandes anatomistas, un año pasado, y ahí conocí a John Henson, que fue el editor de Netter, y pues bueno, esas imágenes son de allí. A veces, fíjense bien, no nos damos cuenta de que algunas cosas existen. Miren, este que está aquí como tal, va a ser el caracol, ¿no? Y este que vemos por acá, que se mete, cómo estás, que ahí vamos en el sentido, va a ser aquí en el nervio de qué? Facial. Aquí podemos ver la carótida, ven qué bonito. Vemos el seno maxilar, súper bien, y su relación que guarda con los elementos de la región vertebral. Bien, vámonos para acá. Perfectamente en la parótida, ¿no? No tengo ningún lado con eso. Aquí vemos como tal el tronco de quién, de qué nervio? Del facial, entro en la parótida. Y su ramo no, miren, su ramo uno, su ramo dos, ¿no? Su ramo qué, tres, su ramo cuatro, y su ramo qué, cinco. ¿Cómo dijo la hemotecnia? A ver, los escucho. Bueno, más bien los leo, ¿no? ¿Qué será qué? Te, qué, sigo, qué, buscando, malvada, qué, cerda, ¿no? Para recordar, ramo temporal, ramo qué, sigomático, ramo qué, bucal, ramo qué, mandibular, y ramo qué, cervical. Y ahí están los ramos. Entonces, efectivamente, el ramo que se encuentra aquí arriba, que será como tal el ramo qué, témporo facial, ¿no? Medio estos dos. Y está aquí abajito el inferior, que será aquí en el cérvico facial, medio estos tres. Sin embargo, a veces consideramos que el bucal se forma por los dos. Sí, forma un asa aquí, una pequeña asa, pero bueno, son detalles ya súper hiper-meganatómicos. Bueno, entremos en materia. Ahora sí, todo esto, para ver el tema, ni lo hemos visto. Vamos para allá. Bueno, lo vemos aquí aplicado, ¿no? Vemos perfectamente, aquí vemos, como comentabas ahorita, el músculo qué, macetero, ¿no? Aquí vemos como tal la parótida, ¿no? Y vemos que se relaciona como tal el neurofacial y todas sus ramas perfectamente distribuidas. Voy para acá, esta imagen está un poquito más bonita. Y lo mismo, veo los músculos y veo la relación que guarda. Ahora, vamos a la parte clínica, que ahora sí, esto sí me interesa mucho, que lo desarrollemos súper interesantemente. A ver, yo veo esta imagen, ¿no? Y es prácticamente la aplicación. Por ejemplo, aquí encontramos qué músculos. Encontramos, por ejemplo, aquí el occipio qué, frontal. Aquí encontramos, por ejemplo, el músculo qué, auricula de los párpados, ¿no? Los músculos nasales, ¿no? Los músculos qué, sigomáticos, ¿no? Los músculos de quién, auricula de los labios, ¿no? Ahora, aquí vamos a empezar a ponerle un poco de sabor. Vamos a platicar en este capítulo lo que sería la qué, la evaluación o la qué, la exploración. ¿De quién? ¿De el neurofacial? Ponga mucha atención. Vamos a explorarle, vamos a ponerle aquí mucho detalle porque es la parte más divertida, más entretenida y de mucho juego que le podemos sacar a esto. Bueno, ¿qué onda con esta exploración? Primero, para explorar el neurofacial, vamos a poner aquí un sujeto, ¿sí? Un sujeto. Y lo que le vamos a hacer es pedirle cosas por grupos. Y entonces, apóyeme, por favor, apóyeme. Apóyeme, estamos aquí en el chat. ¿Qué le pido al paciente? Yo recordaré a mi payasito. Y por grupo lo voy a explorar. Acuérdense que la propiedéutica y la fisiopatología, solo a mis niños de propiedad, va justamente ordenada. Y entonces, fíjese bien, vamos a ver perfectamente que le vamos a pedir que haga los movimientos, al menos de la expresión facial, por grupos. Y entonces, le voy a decir yo, señora, a ver, arruga la frente. Tú mire, arruga la frente de un lado y otro lado. Y perfectamente arrugada, eso quiere decir que está bien. Pimero grupo, epigranial, correcto. Grupo dos, le pedimos que abra o que cierre los párpados, no los ojos, los párpados. Ok, ¿cómo lo va a recordar? Ven, la mnemotecnia, si no te acuerdas, la siguiente. Imagínate, por favor, unos ojitos, ¿vale? Imagínatelos. Ahora, imagínate que le pongo aquí una cárcel, que es el número tres. Aquí le pongo un gancho, ¿qué es quién? El siete. La mnemotecnia, ¿qué te dice? El tercero mantiene abiertos los párpados. El tercer nervio craneal, a través del músculo, ¿qué? Elevador del párpado, ¿qué? Superior, mantiene el párpado, ¿qué? Abierto. Sin embargo, este que se encuentra por acá, ¿qué será qué nervio? El nervio facial es como un ganchito. Miren, un ganchito, ¿qué va a hacer? ¿Cierra el qué? El párpado. Es importante porque entonces, fíjate bien, ¿cómo se presentaría un paciente con lesión del nervio facial? Pues mira, lo tacho, me voy para acá, donde sería que ya no puede el siete cerrar el párpado, ¿cómo va a quedar? Abierto. Y el paciente queda con el párpado, ¿qué? Abierto, en este caso, ¿no? ¿Por qué abierto? Porque ya no puede, ¿qué cosa? Cerrarlo. Eso es importante. Ahora, si fuera al revés, una lesión de quién? Del tercero, ya no podría mantenerse como abierto, y ahora, ¿cómo se encuentra? Cerrado. Entonces, pregunta de examen, ¿cuál es el nervio craneal más importante para el cierre de los párpados? El siete. ¿Cuál es el nervio craneal más importante para la apertura de los párpados? ¿Quién? En el tercero. Muy bien. Entonces, ¿qué le pido al paciente? Exacto, hija, muy bien, muy bien. Entonces, me presto atención. Le pido que cierre los párpados, los ojos. No, eso no. Escucha muy feo. Bien, ya lo cerró perfectamente. Siguiente. Le pido que levante, ¿qué cosa? ¿La qué? Levante, si puede, su naricita, ¿no? Haga así como que fuchi, ¿no? Muy bien, doctor. Le pido que, si puede usted, enséñeme los dientes, ¿no? Es importante decir los dientes, ¿no? Te encantan los dientes, pero aquí nos encanta todavía más. Ahí están. Le pedimos, si puede, como las que, las orejas, ¿no? Las orejas. No todos podemos, ¿eh? Y, por último, le pedimos que, ¿qué? Que tense la piel de quién del cuello. Y esto, compañeros, esto se llama salud. Está perfecto. Está increíble. Está súper increíble porque, efectivamente, podemos ver que puede hacer todas las expresiones. Es más, les voy a pasar unos tips ya desde ahorita. Para empezar a identificar pacientes, el primer dato que quiero que ustedes encuentren es que ellos, cuando los empiezan a valorar, la zona que no tenga arrugas es la que está mal. Porque, ¿qué es una arruga? Una arruga no es otra cosa. Tú dirás que la expresión de la edad. No, no, no. Sí, sí, no. Una arruga es simplemente la expresión de la función del facial. Tienes una arruguita, es como de, mira, cómo va la chica facial, ¿no? Pero, ¿se le está viendo qué cosa? La arruga es lo que está diciendo que el neurofacial se relaciona con su músculo, el músculo con la piel y con una, ¿qué? Expresión. Entonces, fíjate bien. ¿Podemos ver aquí las ramas, doctor? Sí, claro que sí. Aquí la rama temporal, ¿no? Sigomática, la rama, ¿qué? Bucal, mandibular, ¿y qué? Y cérvica. Y entonces, al yo poder ver esto, ¿no? Que ya está muy interesante, llama la atención, porque entonces vamos a jugar a qué? A lesionarlo. Entonces, vamos a ver cómo se vería. Recordemos que estamos hablando de una lesión, ¿qué tipo? Periférica. O sea, periférica porque se encuentra en el nervio. ¿Cómo se vería el paciente? Vamos a estudiarlo. Igual. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner aquí otra vez mi amiguito, ¿no? Y le voy a hacer las preguntas importantes. ¿Qué pregunta le voy a hacer? Exacto, muy bien, lo estoy leyendo. Perfecto. Le voy a preguntar yo. Si puede, ¿qué? Arrúgueme, ¿qué? La frente, muy bien. Lo va a arrugar. Y bien, sobre el quique. Pensemos que este lado tenemos una lesión. Y aquí se va a encontrar bien, ¿sale? Entonces, miren qué pasa. Aquí arruga y aquí arruga. El otro lado, ¿qué pasó? No pudo, no pudo. Siguiente, ¿qué le pido? Que abra o que cierre los párpados. ¿Qué opinan? Exacto, muy bien. Qué bárbaros. Que cierre los párpados. Entonces, ¿qué va a hacer? Aquí está. Me encierra el párpado. Pero este lado, miren qué pasa. No lo puede cerrar. Además, queda como hacia arriba. Y como que parece como que está llorando, ¿no? Ah, está raro, doctor. Muy bien. Siguiente. Que le pido que qué. Si pueda, mueva las que las orejas. Muy bien. Entonces, va a hacer esto. Hacemos las orejas de este lado. El otro lado no lo puede hacer. ¿Qué más le pido? Exacto, hijo. Muy bien, muy bien, muy bien. Que qué. Que si puede, levante qué. La nariz. Y por último, le pido que qué. Dos cosas más. Que me enseñe qué cosa. Los dientes, ¿no? Así. Así como perfecto. Bien, ahí están aquí las arruguitas. Y si puede, que tengas la piel del cuello. Entonces, vamos a empezar a analizar esto. ¿Qué notas esto aquí de importante? Bien. Nota perfectamente usted que en la lesión donde se encuentra. Esta es la cara. Donde tenemos prácticamente la qué. La lesión. ¿Usted ve que no hay movilidad? Es más. Vemos a este pacientito, ¿no? Donde prácticamente no hay ningún tipo de expresión. En la cara está lisa. Les voy a decir algo. En la consulta, en el mundo real. Que se van a enfrentar a ustedes. El paciente llega por esta. Dice, ay, doctor. Miren nada más cómo tengo la jeta, ¿no? Ay, no. ¿Cómo cree? Y uno dice, señor. Esa es la qué. Esa es la buena. Ay, no me diga eso. Sí. Esta que tiene usted acá. Es la que la lesionaba. Y eso es muy interesante. Porque les voy a decir algo. En el diagnóstico. Es muy común. Que quien te da, por ejemplo. La valoración. O te hace incluso la fisioterapia. Pensemos yo un poquito más amplio. Pero, a veces, le dan el tratamiento a la zona que no es. Entonces, acuérdense de eso. La zona que no es. O sea, la zona que no tengo yo que revisar. Es esta rugada, es la que está bien. ¿Sale? Si la veo lisa y bonita. No. La bonita no es. Es la otra. Entonces, fíjate bien. Vamos a ver entre las causas qué nos puede dejar y qué nos compromete. Bueno. Primero. Factores de riesgo. ¿No? Factores de riesgo para esto. Pues que sea hipertenso. Que sea diabético. ¿No? Que tenga algún tipo de infección. Eso es muy importante. O incluso vamos a ver ahorita que tenemos un factor de riesgo. Incluso va a ser el odontólogo. Yo te voy a ver por qué. Bien. Características que me debo quedar ya para ahorita. La primera. ¿Hacia dónde se dirige la sonrisa? ¿Al lado sano o enfermo? Exacto. Muy bien. ¿Al lado qué? Sano. Entonces, la sonrisa al lado sano. Siguiente. ¿Qué se afecta de la región? Facio cervical. Muy bien. ¿La qué? La mitad. Entonces, es emique. Facial y cervical. Es la mitad. ¿Qué parte de la que se afecta? Pues vamos a ver del mismo lado de quién. Del nervio que se encuentra comprometido. Siguiente. ¿Tiene incapacidad para qué? Incapacidad para poder ¿qué? Cerrar el párpado. Y es más, el ojo se dirige hacia arriba y hacia afuera. En el momento en el que intenta cerrar el párpado. Eso se llama como tal el fenómeno de Bell. Por eso le pusieron como tal a ese tipo de parálisis. La parálisis facial periférica. ¿No? O de Bell. Porque el paciente, repito. Al intentar cerrar el párpado. Se desviaba el ojo hacia arriba y hacia afuera. Otras son unas imágenes. Incluso creo que tengo un videito de eso. Para que quede claro. Fíjense bien. Entonces, ya revisado esto. Ya tenemos las ideas. Vámonos ahora sí a una parte clínica interesante. Yo veo esto. Miren. A ver. Ve esos pacientes. ¿No? Y me llama la atención lo siguiente. Me llama la atención que me llevo estas dos caras. ¿Cuál afectada? ¿El rostro del lado izquierdo o el rostro del lado derecho? ¿Cuál opinan ustedes? Exacto. Muy bien. El que se encuentra afectado. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál? Debe ser este. ¿No? ¿Por qué es este? ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal? ¿Por qué no tiene qué? No tiene las arrugas. ¿No? Como no tiene arrugas. Pues evidentemente es el que se encuentra ¿qué? Lesionado. No hay una buena atención. Vean cómo puede ir progresivo. Vean. El ejemplo, el ejemplo, el ejemplo, ¿no? Vean cómo la sonrisita se jala para acá. ¿A qué lado dijimos? ¿A quién? Al sano. No es importante recordar eso. Bien. Acuérdense. La ausencia de arrugas prácticamente hablamos de una parálisis. Vemos la de acá. ¿Cuál afectada? Exacto. ¿La afectada va a ser cuál? Va a ser esta, ¿no? La afectada. Otra vez. ¿Sonrisa a qué lado? Sano. Entonces vean aquí en este caso con la pastilla se recupera. La recuperación. Si la hago yo en las primeras 72 horas es muy buena. Muy, muy buena. Muy cercano, entre 85 y 90%. Bien. Veo para acá. ¿Cuál afectada? Bien. La afectada como tal va a ser justamente de este lado, ¿no? Porque no tiene arrugas. Y aquí vemos que la sonrisa se jala, ¿ok? Sano. ¿No? Importante. Y eso la vemos como tal la recuperación. Vean qué bonito. Luego, ve esta imagen que es la más conocida. Aquí tengo como tal que la parálisis. Y otra vez la sonrisa de aquel lado al sano, ¿no? Perfecto. Recordemos, son periféricas. No confundir con la central. Después haremos una diferencia con eso. Vamos para acá, a las causas. A ver. En cuanto a las causas, y para hablar como tal etiología, es importante recordar algunas cosas que vale la pena mencionar. Vamos a decirlas, ¿no? Así como debe ser. Una de ellas, una de ellas, compañeros, y así que quede apuntadito en sus imágenes, en su casa, es lo que serían los cambios bruscos de temperatura. O sea, entonces en tu casa, ¿no? No, que me voy a poner bien guapa, que no sé qué, qué, o qué. A ver, todos ustedes, me queda claro que sí saben de esto. Cuando te vas a limpiar tu rostro, ¿qué es lo que haces? ¿Pones tu carita en agua caliente o fría? Exacto, ¿no? La pones en agua, ¿qué? Calientita. ¿Para qué? Ajá. Bien, bien, ¿cómo lo saben perfectamente? Claro, lo están poniendo, ¿para qué? Para abrir el poro, ¿no? Les digo, ¿no? Sí, podemos no saber de medicina, pero de cultura, de belleza, sabemos todo. Y entonces, qué interesante, porque te das cuenta que te bañas con agua calientita, lo más caliente que puedes es saber el poro, te tallas, ¿no? Y con tu tabique, y al final, tú vuelves a cerrar el poro, ¿no? A cerrar el poro con agua fría. Y cuando lo haces, pues evidentemente que haces así, ¿no? Se te va la cara de lado. Entonces, no hagan eso, por favor. Tratamientos de belleza, ¿no? Son bien importantes los cambios, busco de temperatura. Tu abuelita te lo decía siempre, te lo dice. Doctor, si tú sales, ¿no? Bueno, no sé, si tú sales o no sé, planchas, no que eso. O sea, tápate, ¿no? Porque si no que se te va la cara de lado, ¿no? Yo siempre le he dicho, es una abuelita con una neuroanatomía al nivel más alto. Es la abuelita que te está explicando. ¿Cómo que no le explico a mi nieto que si sale, se compromete la rama del nervio facial, las cinco ramas cutáneas? O sea, ¿cómo te lo dice? Mejor te inventa una frase de abuelita y eso sí todo el mundo puede entender. Siguiente. Desencargo. Otitis media. Las infecciones de oído son causantes también. Porque dijimos que se relaciona con la cavidad, ¿qué? Tipánica. Siguiente. Traumáticas. Traumáticas de crán. Un traumatismo concefálico que compromete el hueso temporal, ¿no? Podría lesionar al séptimo, al octavo. Porque recordemos que se meten al interior del hueso, ¿qué? Temporal. Vámonos para acá. De este lado encontramos lo que sería un paciente, ¿no? Con estrés. No está contento, está súper estresado por dentro. El estrés, compañeros, también lo puede ocasionar. El estrés es un aumento literalmente a nivel corporal, una respuesta de estrés del ambiente, ¿no? Un ambiente hostil. Y puede hacer que tú secretes adrenalina, la suprarenal. Y al mismo tiempo, todos los mucos se contraen. Entonces, contracturas, enteos la cara y puedes quedar con tu carita de lado. Entonces, relax, ¿eh? No pasa nada, relax. Siguiente. Estas de las más frecuentes. Una cosa que se llama virus herpes simple, ¿sale? Es importante saber que herpes es una de las causas más importantes de este tipo de patologías. A veces se nos olvida pensar que el herpes no tiene directamente que verse. Puede manifestarse y los tipos de herpes van a viajar regularmente. ¿Sobre quién? Sobre los nervios. Entonces, la afectación que tienes son bien importantes. Por ejemplo, para el trigémino, genera un dolor importante en el rostro, ¿no? O, por ejemplo, en el nervio facial, provocando ¿a qué? Parálisis y la odontológica. Fíjense nada más. Las aplicaciones de anestesia superficiales. O sea, es decir, que tú apliques y si se te ocurre poner una, porque nunca falta el maestro, ¿no? Que te dices, o sea, es una aplicación estético extraoral, ¿no? Háganlo intraoral. Las extraorales tienen una gran posibilidad o una intraoral que se vaya justamente hacia la piel, ¿no? Entonces, ok, se viene un siguiente espacio. Entonces, es importante que ustedes sepan que son parte de las causas. ¿Todo bien hasta aquí? Perfecto. Entonces, fíjate bien. ¿Qué voy a hacer? Para desinflamarlo, le tengo que dar un esteroide. O sea, no puedo, en serio, no puedo darle un aina, ¿no? No puedo manejarle mi complejo B con diclofenaco, ¿no? Porque para todo le dan el dolor neurobio, ¿no? Para todo, ¿no? Para todo, ¿no? La única, el único fármaco que va a poder desinflamar, ¿no? Prácticamente al nervio son los esteroides. Y entonces, fíjense bien. A ver si nos invitan para otra ocasión para ver un poquito de esteroides. Vuelta la pena. Y en los esteroides les puse aquí una clasificación muy sencilla. A aquellos que son como tal de acción corta, de acción intermedia y de acción, ¿qué? Prolongada. Acción corta, me refiero como tal a un tiempo de 8 a 12 horas. Intermedia, 12, 36 horas. Y más de 36 horas como tal, hablamos de la prolongada. Ahora, fíjate bien. ¿Qué tienen los cortos que llaman la atención? Bueno, son inicio, ¿qué? Rápidos. O sea, lo pongo en el momento van a actuar. ¿Qué tienen los prolongados? También son rápidos. Sin embargo, los medios tardan un poquito más de tiempo. ¿En qué cosa? En poderse activar. Recordemos que forman parte de la familia de ¿quiénes? La familia de los glucocorticoides. Cuando digo glucocorticoides, glucosa. De ahí también entender que los glucocorticoides me puedan aumentar los niveles de glucosa. Es importante. Ahora, fíjate bien. El de elección que vamos a usar, ¿cuál va a ser? El de elección no hay pierde. Tiene que ser prednisone. ¿Vale? Prednisone. Pero para poder llegar a la dosis que se establece y tener este efecto que llega al nervio y me funcione, que repito, el tratamiento para un adecuado por mes de recuperación, tiene que ser en promedio antes de las 72 horas. ¿Sale? Si es después de ese tiempo, ya realmente esto ya no sirve. Realmente es muy poco la utilidad y vamos a quedar con secuelas. Ahora, la pregunta sería, ¿cuánto le voy a dar? ¿No? Bueno, normalmente debe ser de pernisona. Se calcula a un miligramo por kilogramo de peso. Es interesante. Y lo que yo voy a hacer es, ya calculado, vamos a poner un ejemplo. Doctor, tengo un paciente, una señora, ¿no? Que tiene un peso de 50 kilogramos. Perfecto. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué es? ¿Uno por qué? Pues por 50, ¿no? Es muy sencillo. ¿Cuánto le va a dar? ¿50 miligramos de qué? De pernisona. Pero, doctor Becerra, la tableta viene ¿cuánto? De 5 miligramos. Entonces, aquí viene lo interesante porque si no llegamos a la dosis, ahora damos cuenta que no dimos nada. Entonces, ¿tengo que llegar a esta dosis? Sí. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno. Todas las, regularmente las, pernisonas, las van a encontrar ustedes de 5 miligramos. Sin embargo, hay una que podemos encontrar que es de 50 miligramos. Seguramente Meticorten es quien tiene el fármaco, ¿no? Y podemos encontrar también de 20 miligramos. Sin embargo, aquí la recomendación es la siguiente. Y apúntenlo porque a veces nunca nadie se los dice. Siempre que pesquivas un esteroide, ¿debo de hacer dosis de qué? De reducción. Y nunca nos enseñan cómo es la dosis. Es bien fácil. Vas a hacer el tratamiento de pernisona y lo vas a dar durante 5 días. ¿Vale? Es lo correcto. 5 días. Yo recomendaría incluso hasta 7. Pasa nada. Después, lo que se va a hacer es, cada día se va a restar 10 miligramos. 10 miligramos. ¿Hasta llegar a qué? Hasta llegar a 0. 0 miligramos. Y de esa manera hago la dosis de qué? De reducción. Yo recomiendo, ¿no? El doctor B. se recomienda que sean mínimo 7 días. La norma dice que con 5 está bien, pero en la vida real, a veces hay que darles un poquito más al paciente, ¿vale? Y está reduciendo la dosis, repito, de la dosis original hacia 10 miligramos por día, hacia hasta suspender. Ahora, eso es lo correcto. Viene aquí el detalle. Aquí viene la perla, ¿no? La perla. Estamos viendo que ustedes usan mucho, por ejemplo, en su práctica general, lo que será la dexametasona. ¿Qué pueden hacer y tienen un paciente así? ¿Sabes qué? Es acción prolongada. Notaste que en la cirugía, notaste que en el evento tiene una lesión, una pared facial. ¿Sabes qué? Aplicamos una dexametasona y se envía al médico. ¿Por qué? Porque le vas a dar un periodo de, ¿qué? ¿36, qué? Horas para que el paciente pueda recibir tratamiento que es cual a prednisona. Entonces, vuelvo a lo mismo. No está mal. De hecho, el cálculo de dexametasona y prednisona va en relación a una cantidad muy similar. Entonces, yo diría que ustedes pueden hacer mucho porque a veces lo mandas y está a pleno tiempo. Y cada segundo o cada momento que pasa es un porcentaje de no recuperación. Mejor ahora sí, aplica la dexametasona donde debe ser y no para cada extracción que hacen. Por eso les encanta a ustedes porque hace un procedimiento odontológico, una cirugía, le puede dexametasona y nunca tendrá que se inflamó. Pero recordemos que la inflamación es parte de quién? Es parte de todo tratamiento odontológico. Entonces, no tenemos que quitarla, solamente que regularla. Entonces, ¿cómo lo regulamos? No se pierda. Hacemos un capítulo después de enzimáticos y platicamos de cómo hacer para que mi paciente odontológico hagamos una extracción que le dure lo menos posible, que no se inflame. ¿Cómo ven? Padre, ¿no? Bueno, lo agendamos. Entonces, siguiente. ¿Qué le vamos a recomendar? Bueno, se recomienda iniciar con aciclovir. Yo sé que tú dirás, es que no tengo herpes, ¿no? Es que no sé qué. A ver, tú trata de ponerte a pensar que es una persona que se encuentra en edad reproductiva, pues evidentemente pudiera tener como factor de riesgo. Y a veces no nos dicen nada. Tenemos aciclovir y tenemos balaciclovir. Evidentemente es más costoso balaciclovir. Vamos a ver características farmacológicas que, pues la verdad no se cuentan, a veces no se dicen, pero existen. Casi todo mundo opta por dar aciclovir. Esto es una realidad. Sin embargo, aciclovir está muy conocido porque son los primeros antivirales que existen. Justamente, análogos de nucleótidos, en este caso de la formación, en la traducción del DNA y del RNA, de nuestro qué, de nuestro virus. Entonces, ventajas. ¿Valaciclovir es más nuevo? Sí, es un profármaco. Quiere decir que requiere metabolismo hepático, sí. Pero ¿para mejorar qué cosa? Sus parámetros farmacocinéticos. Vean, aciclovir es un fármaco, pero lo encontramos en qué? Tableta, suspensión, un guento, ¿no? ¿En qué pasa? ¿En qué? Pues en qué, inyectable. Entonces, qué interesante, por aquí tengo los qué, comprimidos para la aciclovir. Vean el tiempo, 3 horas, 3.5 horas, en vida media, ¿no? O sea, dura un poquito más. Vean biodisponibilidad, que si en este caso el porcentaje del fármaco que viene al entrar a la sangre, hablamos como tal de qué, 55%. Tenemos un poco más, por eso el profármaco, qué padre que tiene esta característica de poder llevar hasta allá. Vean, porque las plasmáticas, bien importante, porque está en nutrientes, no se importa. Se une más a ciclovir, se une más a ciclovir, pero no llegan a cuánto, 90% que será lo indicado para pensar que hubiera un desplazamiento de fármacos, ¿no? Entonces, realmente es poco. Metabolismo hepático, expresión renal, y vean lacta, si se puede usar los dos, de tipo B. A ver, aquí viene el plus, aquí viene lo que nadie les dice. A ver, a ciclovir, el cicloferón, viene de 200 miligramos. El balaciclovir, el balextra, viene como tal de 500 miligramos. Si tenemos más presentaciones, sí, existen muchas más, pero aquí viene el detalle. A ciclovir, para que tengas el efecto terapéutico, la meta es llegar, y apúntale, güera, 2,000 miligramos al día. ¿Sabes? Es importante eso, al día. Y a veces, vuelvo a lo mismo. Si existe como tal herpes, en serio, dando sus 200 miligramos, no lo vas a lograr. Entonces, existen a ciclovir de 400, de 600, 800. Entonces, busquen una dosis, evidentemente, entre mayor sea, es más caro. Pero la meta, ya la pusimos. Esa es la meta. ¿Cuánto tiempo lo voy a hacer? Lo voy a hacer como tal, 5 días, ¿no? Repito, eso es la guía. Yo recomiendo 7. Va la ciclovir. ¿Qué tengo que hacer? Con que llegue a 1,500, 1,500 miligramos, igual al día, también por 5 días, idealmente 7, es correcto. Si te das cuenta, requiere a lo mejor menos dosis. Y tú lo puedes prescribir, dependiendo la cantidad. Pues aquí en este caso, si es de 500, pues puede ser, por ejemplo, cada 8 horas, ¿no? O lo puede manejar incluso hasta 2,000 y no pasa nada. Entonces, vuelvo a lo mismo, es más caro la ciclovir, la respuesta es súper, súper más barato, pero iba a ciclovir, va a ser más, más caro. ¿Pero por qué es más caro? Pues porque tiene pruebas farmacológicas bastante más padres, ¿no? Entonces, por esa razón, no importa el que usted use, lo importante es que lo use en las que, en las dosis que, recomendadas. Doctor, es que me dio herpes, porque ayer me dio un beso con el que no debía. Bueno, pues no te hagas haciendo y estés tomando dosis que bajas a esta cantidad. O tengo dinerito, ok, ahí está. Eons adversos, regularmente de tipo hematológico, es un poco de anemia, puede haber náusea, vómito, poquito, pero realmente son bastante seguros. ¿Quién reporta menor cantidad de adversos? Pues va a la ciclovir, y también porque no se conoce, porque es relativamente nuevo. Entonces, fármacos nuevos tienen muchísimo menos. ¿Por qué a ciclovir sigue siendo como el experto para todos? Bueno, sigue para todos por lo siguiente. Porque a ciclovir hay en muchas presentaciones, en suspensión para los niños, en pomades en ungüento, por ejemplo, ¿para quién? Para los pacientitos, ¿cómo qué vas a poner? Por ejemplo, ¿qué te gusta en este? ¿Qué tiene, por ejemplo, oftálmico, los labios, las regiones faciales en mucosas? Entonces, bueno, eso sería lo importante. Repito, la farmacología, a veces, lo que nos enseñan, y como tip se los paso a todos ustedes, nos están viendo, gracias por estar, es, lleguemos a la meta, ¿no? La meta es tanta cantidad, tenemos que hacer lo posible por llegar. A veces, los fármacos, o tratamiento, tú no ves el efecto, pero porque no llegamos a la dosis, porque nos da mucho miedo, porque pensamos que es mucho. No anden pensando eso, anden pensando en el tema, la meta, y anden pensando en que se resuelve ahorita, no lo va a tomar por siempre, es por un tiempo bastante limitado, y con eso podemos ya, este, ¿cómo se llama? Avanzar, ¿de acuerdo? Bueno, llego a la parte donde, le envío con todo mi corazón, un saludo al cielo, ¿no? A la doctora Tere Espinosa, ¿no? Una académica, exacadémica de nuestra facultad, ¿no? Nuestra hermosa facultad, compañera de trabajo, de odontología, de grupo de farmacología que compartimos, ¿no? Y, hice un comentario porque ella, como líder de opinión en estos, en estos temas, siempre nos recomendó el uso de Prano Sin, y yo quiero seguir esa escuela, y quiero seguir transmitiendo lo que ella hizo durante tantos años, a tantas generaciones, a tanta gente que, que moldeó, que formó, y que son los odontólogos que hoy, enorgullece a nuestro país. Un saludo al cielo, doctora. Entonces, recomendaba, justamente, Prano Sin. Prano Sin es un fármaco antiviral indirecto, es muy poco conocido, por lo cual tiene una alta eficacia, en cuanto a procesos infecciosos, y la dosificación son 500 miligramos cada ocho horas, igual por cinco a siete días. En herpes, que yo lo comprobé en la consulta, que no resuelven, les pueden dar Prano Sin, son antivirales indirectos, y de verdad, estimula la, estimula al sistema inmunológico, de una manera positiva, para realmente, activar esta quimiotaxis, y toda esta secuenciación celular, que se da entre los linfocitos, y tenemos una mejor forma de atacar, a lo que sería el herpes, ¿no? O cualquier enfermedad viral en general, puede funcionar para ver las cosas. Bueno, quiero agregar, que a veces te dan el esteroide, se acabó, a veces te dan el, el aciclovir, se acabó, pero no piensan en las otras cosas, que a ustedes les hice pensar, ¿qué fue? vamos a dar unos líquidos, a las zonas donde no tiene este líquido, que dijimos que generaba ojo seco, que dijimos que generaba como tal, nariz seca, y boca que seca, entonces se recomienda, por favor, y esto sí apúntenlo, porque les digo, aquí está el plus, aquí está el plus, de lo que ustedes van a hacer como, como cirujanos, y que el paciente va a decir, está pensando en mí, y promelosa, básicamente, es una gota, una gota sintética, ajá, y tenemos de 0.5, ¿vale? y tenemos como tal de 2%, aquí el detalle es, la gota de 0.5, vamos a dar como tal, una gota, no dos gotas, con una, y va a ser como tal cada hora, es importante, porque cada hora, el ojo, si no tiene lágrima, se pone seco, se lucera, se perfora, y acaba en ceguera, entonces hay que ponerlo, y cuando el paciente, se vaya a dormir, le tenemos que poner, a una concentración mayor, para que no se evapore, es un poquito más viscosa, igual ponemos una gotita, ¿sí? justamente, antes de que, antes de dormir, ¿para qué? para que cuando esté, el párpado cerrado, tenga al despertar, el párpado, el ojo, perdón, el ojo humectado, entonces el detalle, también otro, otra idea, que si quiero pasarles, así como al costo, nos enseñan, a veces, a cerrar el párpado, poner los micropores, pero muchos de ustedes, en serio, ponen el micropore, así nada más, si lo pones así, eso está mal, no se pone así, porque la depilada, ¿no? y la volada de pestañas, va así gratis, entonces se pone así, se pone así, esta postura, posición, para que no tengamos, ningún problema, entonces, micropore se pone en horizontal, no se pone en vertical, ¿sale? Le ponemos su gotita, 2%, y perfectamente, es una oclusión, para que logre mantener, el párpado superior, y se protege aquí en la, la córnea, podemos dar, por ejemplo, en este caso, este limar, que es agüita de mar, literalmente, agua, para la cadena sal, porque, recordemos que las mucosas, cuando no están, hidratadas, las mucosas, pueden sangrar, por eso es importante, que tengamos esto, ¿vale? Bien, vámonos para acá, donde, les agradezco a todos ustedes, de dar su atención, podemos platicar de muchas cosas, pero, ya el tiempo nos, nos, ¿cómo se llama? nos lleva de la mano, muchas gracias, por su atención, a todos, que forman parte, de este programa, a nuestra directora, la doctora, Eva Rosa de la Huerta, además, Antonio Gómez Arenas, la licenciada, Luceli Montaño, y, por supuesto, a nuestra querida, compañía de trabajo, la doctora Arely Mercado, que nos, nos estuvo apoyando, en esta sesión virtual, y a todo el equipo de, justamente, educación continua digital, que hacen maravillas, justamente, este tipo de eventos, ¿no? Hacen que el conocimiento, llegue a los estudiantes, y lo digo orgullosamente, la UNAM no se detiene, y aquí tenemos, la mejor prueba para eso, el gran equipo de trabajo, en el cual, soy miembro, soy, orgullosamente, universitario, muchas gracias. Doctor, muchas gracias, la verdad, es que estuvo muy interesante, como siempre, tu, tu explicación, muy claro todo, tienes mucha audiencia, tienes muchos audidores, Tienes muchos saludos, saludos, y, bueno, vamos a empezar con saludos, tienes saludos desde Guerrero, Arkansas, Veracruz, Acapulco, Tuxla Gutiérrez, Guayaquil, Atlixco, Puebla, Zacatecas, California, Ciudad de México, Tezihuatlán, Puebla, Estado de México, Querétaro, Oaxaca, Campeche, Aguascalientes, y Buenavista de Cuellar, Guerrero. Muchas gracias, qué gusto, la verdad, qué gusto. Y ahora vamos a pasar a la sección de preguntas. Adelante, adelante. Y el doctor Miguel Humberto pregunta, doctor, ¿está indicado el uso combinado de un esteroide con vitamina B por su efecto antineurítico? Sí, fíjate, en el caso de la vitamina B, el complejo B, tiene una función neuroprotectora, entonces, no está mal. Sin embargo, hay gente que toma la vitamina B como una vitamina que necesitamos para todo. No, recordemos, hay una otra enfermedad literalmente que existe en nuestro país, que es la automedicación, vamos a verla así, donde vemos que la gente toma vitaminas para todo. Como consejo, para que podamos entenderlo, imagínense como cuando hacen una columna, ¿no? de, ¿qué te gusta? Que tiene cemento y agua, y tú por querer que la coma sea más dura, le va a poner más cemento, ¿no? Se cuartea. En los huesos pasa exactamente lo mismo. En un hueso, cuando yo tomo calcio profiláctico para prevenir la osteoporosis, increíblemente el calcio hace que el hueso pierda cierta flexibilidad, y entonces te fracturas. Entonces, aquí la recomendación asociada a eso es, sí, lo puedes dar solamente en ese tiempo, ese primer tiempo, 10 días, 20 días, pero no más de eso, no es necesario. Función neuroprotectora, la tiene al 100%, pero realmente, vuelvo a lo mismo, el efecto más importante o más potente es dar el esteroide en las primeras 72 horas, y en el tiempo establecido, ¿no? Ese será como tal vez el más interesante. He visto pacientes en la consulta que llegan tomando complejo B con diclofenaco, literalmente por más de 10 días, y la cara prácticamente, sí, totalmente, no es la persona, ¿no? Entonces, yo insisto, tratar de aterrizar, ¿no? ¿Qué se necesita realmente? Los AINE no funcionan para nada, o sea, para nada. Entonces, al querer desinflamar un nervio, pensemos en algo más de nivel, que en este caso sería, en la cascala ciudadaraquidónico, encontramos los esteroides, ¿vale? Ok. gracias, 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 Y Patia Tal, San, pregunta, si mi paciente ya tiene más de un año con parálisis facial, ¿ya no debe de tomar esteroides? Más bien, los esteroides no deben de tomarse por un año, ¿no? Más bien, los esteroides se toman solamente primeras de dos horas, ese sería el tiempo terapéutico para darlo. Cada semana en la cual no toma el medicamento, se aumenta entre el 1 al 5% de que no regresa la cara a su forma original. Entonces, algo, un debate que sí me he estado teniendo con los amigos, eso ve, por ejemplo, la fisioterapia tal vez, y algunos consideran, digo un saludo a fisioterapia, que debe ser al momento, ¿no? Que debe ser al momento que te dio, y bueno, la recomendación médica es no, o sea, no hay que hacerlo porque tenemos un nervio inflamado, por la razón que quieras. Entonces, si yo le voy a estar dando masaje y leitosimulación, es muy probable que lo vuelva a inflamar, o lo mantenga en esa condición, entonces, yo sugiero a los que hacen fisioterapia, que den chance al menos unos 5 días, en lo que la esteriodía tiene todo este efecto, y posteriormente toda la rehabilitación faz cervical, incluyan al platisma, porque luego a veces no lo incluyen, y quedan aquí como con la piel medio estiradona, ¿no? Se recomienda, ¿no? Esa sería como la idea. Ok, gracias doctor. Andrea Álvarez, ¿en pacientes diabéticos es igual a dosis? Sí, lo que pasa es que la dosis, no se puede cambiar, independientemente de la glucosa, más bien lo que haríamos es un ajuste, si usa insulina, le subimos la insulina, o sea, antiabético, subimos la antiabético, nada más por el tiempo, realmente el efecto que tiene es muy poco, o sea, no lo modifica tanto, pero sí es importante considerar que si podemos hacer el ajuste, pues hagámoslo, se vale, está bien. Ok, Yuno en Cisneros, algunos artículos dicen que solo se hace dosis reducción cuando es tiempo prolongado únicamente, aunque sean pocos, ya se debe hacer dosis de reducción. Tiene que hacerse, sí, la gente que no lo hace, de verdad, yo los tengo por daño subparrenar, entonces, parece mentira, porque a veces no nos enseñan cómo hace la dosis, entonces, les fue explicando, hay más formas de hacerlo, de hecho, a ver si lo hace una plática tal vez de esteroides, y hacemos las conversiones de cuánto equivale uno con respecto a otro, y en odontología lo que ustedes hacen, ¿no? Realmente, la dexametasona que aplican, es una dosis única, pero tiene un efecto, porque es prolongado, ustedes no ven la dosis reducción, el cuerpo la va excretando, la va metabolizando, y al mismo tiempo pierde el efecto, pero tu cuerpo hace la reducción, en este caso, como la hacen exógena, y es una gran cantidad, ve las tabletas, son 5 miligramos, le damos 50, o sea, por eso hay que hacer la reducción, porque el cuerpo no tiene el tiempo, para poderlo hacer de forma automática, ¿me explico? Sí, doctor, pero Hernández, ¿por qué un paciente que fue rehabilitado con fisioterapia, puede tener residiva? Ah, ok, regularmente, cuando se asocia a una pared facial, regularmente, con trasfondo herpético, es muy probable que tengas una residiva, o sea, realmente, yo trato el cuadro herpético, se resuelve, y a lo mejor, en dos, tres meses, vuelve a recaer otra vez, ¿no? Entonces, eso sí puede pasar, no se asocia a que tengas un mal tratamiento, sino que tienes una reactivación del virus, a nivel facial, ¿vale? Sí, y doctor, Rocio Betanzos, ¿qué opina de la terapia con rayo láser? Bien, yo insisto, todo este tipo de terapias que hacen después, electroestimulación, fisiología, electromiografías y demás, que se hacen más adelante, tal vez para hablar de conducción, y tratar de apoyar al paciente en otro sentido, se recomiendan después del tratamiento con esteroides, ¿no? Porque yo tengo amigos que así, resonancia magnética, o sea, sí, pero luego a lo mismo, cuando ya viste que ya pasó la semana, y no vemos un cambio, ¿no? Tres semanas, y no es un cambio, entonces ya buscamos la causa, a lo mejor si tenemos a nivel de, el trayecto del facial que les expliqué, en el conducto, en su porción laberíntica, en su porción timpánica, en su porción más tarea, a lo mejor tiene allí una especie como de, pues ha inflamado, ¿no? Y por esa razón no resuelves, pero ya se ve ya más adelante, ¿no? Todo vamos por niveles y por órdenes, ¿no? Ok, doctor, ya por último, ¿sí? Laura Álvarez, ¿con qué técnica anestésica podríamos causar una parálisis facial? Aquí regularmente, les cuento porque lo he visto en la facultad, ¿no? Facultad, este, algún profesor les pide una anestesia extraoral, que a mí se me hace bastante, no sé, tal vez fuera del lugar, por ejemplo, imagínate un extraoral, ¿no? En el infororbitario, o sea, el facial está aquí, entonces sí me ha tocado atender a algunos pacientes, ¿no? Otras universidades, que llegan por extraorales, ¿no? Entonces, ¿es la recomendada? No, o sea, no, tal vez hablamos como de libro, como de, pues mira, hay formas, ¿no? Pero, a lo mejor para mi axilofacial tendrá indicaciones, pero de forma normal, para licenciatura yo no lo veo viable, ¿no? Intraoral siempre sería lo adecuado, ¿no? Básicamente. Pues muchas gracias, doctor, por compartir tanto conocimiento, estamos muy agradecidos, sabemos que tiene su agenda un poco apretada, entonces, pues gracias por compartir este espacio. Entonces, bueno, vamos a hacer entrega de su constancia virtual, en donde la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Ontología, Secretaría de Excepción y Vinculación, otorga la presente constancia, al maestro José Luis de Serra Beltrán, con el tema de neurofarmacología, parálisis facial, atentamente, por mi razón, para el espíritu, Ciudad Universitaria, 25 de agosto del 2020, y firma al caso de nuestra directora, la doctora.